El chofer de este camión con matrícula par tiene que darse la vuelta, así se lo ha indicado este agente de policía foral en el pesaje de Zozalla. Desde aquí, la misión de los agentes será informar hoy sobre las limitaciones al tráfico en las carreteras de la zona por las obras de los túneles de Velate y Almandoz. Los números que saben en par con este vehículo pueden pasar, la semana siguiente solo pueden pasar los pares. No, no sabía nada. Yo soy polaco pero vivo en España. Entonces voy a leer esto y vengo de alemán. Voy a descargar, aquí tengo dos repartos, la primera descarga en Irún. Esta semana la limitación de circular en las nacionales 121A y B y en el puerto de Velate entre 6 de la mañana y 10 de la noche afecta a vehículos pesados con matrículas pares. Estamos un poquitín informados porque ya han mandado las asociaciones información, pero bueno, tampoco está muy clara. Esta está más clara que las que nos han mandado a nosotros. La restricción afecta solo a camiones en tránsito, por lo que aquellos que tienen que descargar en la zona no tienen prohibido el paso, pese a tener matrícula par. Es lo que le ocurre a este camionero sevillano. Vamos para Sevilla, pero como hemos cargado en la zona, podemos pasar sin problema. No sabemos si por dirigirse a localidades cercanas o simplemente por desconocimiento, pero esta mañana hemos comprobado como varios camiones con matrícula par circulaban en el puerto de Velate. En estas primeras horas la intención de Policía Foral es informar y no sancionar. La sanción puede ascender a 200 euros y habría además que inmovilizar el camión. Sí que estaba restringida la carretera, es lo que sabía. Restringida para matrícula, es lo único que me habían dicho, nada más. O sea, usted sabe que la semana que viene no podría circular. No, exactamente, pero de todas maneras yo procuro evitarla, porque el mal acceso que tiene es malo. Entonces cojo la pista. ¿Coge la autopista, prefiere? La autopista, sí. La vía recomendada y alternativa es esta, la autopista AP15. El Gobierno de Navarra ha facilitado la gratuidad de este peaje de Zuasti para camiones. Hasta mañana no se conocerán los datos de cómo ha incrementado el tráfico en esta vía. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!